Tengo piel grasa y quiero un protector solar que no me ponga la piel grasa. Este video fue creado por el universo. Chicos, no puede ser serio. Especialmente para ti, bola de grasa. Mentira, pero es verdad. Anota. Hola, yo soy la Mosu. Yo soy así medio, tú sabes. Bella. Elf. Elf. Cedió. Cedió como era. Él había sacado un protector y el otro protector me daba demasiada alergia. Yo lo mandé para Venezuela y todo. Pero ahorita sacó este que se llama Sontochable. Marica, ¿y esta mierda la da? Esto lo da, marico. Es económico. Y aparte de eso, mira la textura. ¡Ah! Ya va. Mira, mira. ¡Ay! Ya va. Es como un gel. Marica, se parece al otro, pero no es. Mira, es como un gel. ¿Lo ves? Y cuando lo colocas así en la piel, marica, o sea, es como, se parece a los primer que son así liconados, pero es protector solar y aparte de eso es primer. Cállate, marica, cállate. Tanto así, tanto así, que yo diría que uno puede agarrar hasta una Beauty Blender y retocar encima del maquillaje. Marica, cállate. La dio. Entonces, bueno, si tú eres como medio grasosa en la cara, tú te lo puedes colocar. Pero yo te voy a ser honesta, porque aquí somos una gente honesta. Honesta, honesta, honesta. Mientras usted no se cuide la cara, mientras usted no use los ingredientes que debe de utilizar, usted va a seguir produciendo grasa. No va a existir ningún protector solar que pueda con esas glándulas sebáceas. Yo tengo una suscripción, chama, donde yo enseño todo sobre el skin care. La información está en mi bio. Marica, yo hoy te doy todos los secretos, pero, ja. Solamente digo, puedes pasar por mi perfil y verlo. Sin compromiso, chama, sin compromiso. Pero bueno, nada, de verdad que ese protector sí la da y espero que lo prueben. Está rechizo.